Lola ¿Qué es lo que es, doña Lola? Unas alegrías de caer ¡Hala! ¡Tú, puñeta! ¡Hala, doña Lola! ¡Porme la del cuatro duplicado! Con mi cante y mi baile Yo me sostengo Pero no sabe nada Hay de nada que tengo ¡Oye! ¡Oye! Y que no lo sepan nunca Lo de mis entrañas Porque te convertiría En la abuelita de España Ya va a empezar este No se apure usted, comare Aunque sé Que no sea compleja Más quisiera Más de una Tener sus dos casas, vieja ¡Sin tocar! Pobre pero sin dinero No le haga caso a la gente Que este mundo es un tesoro ¡Han peñado se ha dicho! Y muchos dicen que tiene más años Que siete loros Ya sé que me dicen vieja Por casi toitas las partes Y hasta me llaman abuela De Napoleón Buena parte Yo le juro Por mi padre Y por mi tía La valenciana Que me vuelven loco Tus andares Aunque te digan Anciana Por los andares Tú ya vino Del árbol de mis amores Tú eres la mejor rama ¿Cómo estás, ralapeo? Pero me aviso, Dolores Que te orinas en la cama ¡Uy! ¡Y mal lengua! Eres más bruto, puñeta Que la parte alta de un troncho Si ella se orina en la cama Es porque le sale del choo Colatero Yo tengo 50 placas 400 camafeos 200 copas de plata Un montón de trofeos Y un saco lleno de alcayata Que me dejó a mi tadeo ¡Gerencia más clara! Tiene montones De cosas antiguas Pero su mayor tormento Es cuando alguien le mienta A la partida De nacimiento Sin vergüenza Lo único que se sabe Es que nació en primavera En el Medaflores, digo En la segunda vendidia De Jerez de la Frontera ¡Uy! Fijarse si es mayorcita Que ya iba la amiga Mucho antes que Belmonte Tomara la alternativa ¡Hace buce de mi alma! Ahora acaba de colarte Y te voy a mentar a las cabras Y hasta la leche que me baste En los tiempos de Nerón Siéndolo una chiquilla Ya ganaba un fortunón Haciéndole al faraón Con una paja cosquilla ¡Mira tú! ¡Cara de chivo! ¡Pormigo no se vacila! Que como te haga Adorante de sangre Vas a tener que andar con pila Así se habla Doña Lola ¿Qué tal pelotilla este? Sobre todo A estos consortes Y aquí estoy yo Por si acaso Que le lleno el cuerpo de corte El padre tenía una fábrica de tijeras Oye tú, Matarife Aquí no minte la faca ¿Por qué no le saca coraje Al cieso del Mario de la Vaca? A ver si os dais cuenta Que soy una dama ilustre Y aunque pierda todo el sentido Y los pelos del subijo Comiendo bolsilla lustre Ahora que hay que comer Ayer me encontré en la calle A su primo Leonario Y me dijo que venía A celebrar su centenario Pero otra vez va a empezar A meterte con Doña Dolores Al favor de dejarla ya Y vamos a terminar Con la edad De Lola Coliflores Ay, qué sentimental Puñeta ¿Por qué llora esta mujer? Seguro que si no es por hambre Es por ganas de comer Mentira de los tres Porque esta mañana Me he comido yo tres, ¿viste? Y las coliflores se siguen enrollando Y tiene más hambre Que el que está sembrando Pero por si acaso Vamos a terminar Porque Lola se pone patosa Y en un momentito La puede liar Porque Lola se pone patosa Y en un momentito La puede liar Porque Lola se pone patosa Y en un momentito La puede liar ¡Y ya está! ¡Gracias!